Lo que podría seguir José Mourinho, técnico del Real Madrid, que es un cabrón insoportable, odiado a Cuba por todo el mundo futbolístico, ya no solo la España, ya no solo lo odia el Barcelona, ya no solo lo odia los hinchas del equipo culé, lo odia todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un tipo histriónico, porque es un tipo eminentemente defensivo en su juego, pero además es agresivo, además cobarde y ocupa algunas malas prácticas que la verdad del fútbol moderno están fuera. Y José Mourinho es de una escuela de verdad que está totalmente obsoleta en el fútbol. Bueno, él se ha ganado el odio parido de, yo decía, de los hinchas del fútbol, pero en particular en el último partido por la Supercopa Española, cuando el Real Madrid perdió con el Barcelona, ¡Ja! Otra vez. Y los medios españoles ya están diciendo que eventualmente José Mourinho podía ser desafectado, de una linda palabra esa, quería ser como despedido finalmente el Real Madrid, por la imagen que está proyectando. El Real Madrid y su presidente Florentino Pérez buscan, de alguna forma, perdón la voz, proyectar la imagen de un club un poco más sano, más grande, más atractivo, que no exista malestar, sino que la gente se acerque al club. Y que lo asocie con uno de los mejores clubes del mundo de fútbol, que tiene que ver con nobleza y que agrupa lo que significa el concepto del fútbol. ¿Va a tener una mala escuela y convivir con el Barcelona? Vamos con este ranking que le traje de historias de técnicos, porque José Mourinho no es el único, pero voy a comenzar con él. Se los dije, cuando le metió el dedo en el ojito al ayudante técnico de Pérez Guardiola. Aquí está. Miren lo que hace José Mourinho. A ver, hay una trifulca por un faula al final del partido, y le mete el dedo en el ojito al ayudante técnico de Barcelona. Y el manicomio arranca, se ríe y le hace como un gesto... Mira, parte directamente a él. Mira, directo. ¿Pero cómo va a meterle el dedo en el ojo a una persona? Abre un maletero de mierda. Está enfermo. Además que es como tan absurdo la forma de atacar. Pito Milanova. Y él en conferencia de prensa, además de negarlo y decir que nunca le hizo eso, dijo, perdón, él se llama Pito. O sea, además le cambió el pseudónimo. Ojo, Mourinho lo conoce. Qué mala onda. Estuvieron juntos en las inferiores del Barcelona. Sabe exactamente quién es. Y él no negó. Lo negó. Eso no se hace. Si tiene ganas de pegarle un combo en los cinco, vaya y pégueselo por lo meter. El león, el ojo. Primero le va a hacer una canción. El león, el ojo. Ya como... El león, el ojo. Tiene como un sentido, además. Eso es lo que quiso. Exacto. Esto le va a gustar a Salfate. Sí, sí. Fue futbolista. A ver. Salfate. Después fue técnico. Toma. Ahora está en los Emiratos Árabes. Fue técnico de la Alviseleste. Diego Armando Baradona, cuando se manda a una conferencia de prensa de ontología. No, 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 no. Eso aplica a pesar de los malos resultados y la crítica despiadada de la prensa argentina a su gestión. Aquí está. A los que no creyeron, a los que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas. Que la chupen. Es muy bueno. Que la sigan chupando. ¡Lachy! Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. ¿Ves? Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando. Bueno, el siguiente técnico, el Luis Soserega, creo que simplemente hizo lo que muchos técnicos sueñan. Porque muchos de ellos fueron futbolistas. Y los que no, bueno, quisieran hacer esto. Pongan atención. Esto no es gol de delantero, tampoco de arquero. El gol de entrenador. Dragan Stokovic estaba en un duelo en el fútbol japonés. Y miren lo que hace. Dime dónde está el gol. ¿Cuál es? Sí. El de... Aplaude. Marca un gol de 60 metros cuando la pelota no estaba en juego. Y ahí va la pelota en el aire. Ah, ¿verdad? Y la clava. Ahí cae en el arco. ¿El técnico? Sí, señor. Golazo. De 60 metros. Eso no lo hace ni Alexis Sánchez, ni Juan Carlos Orellana, ni Carlos Rivas, ni Jorge Aravena, ni Pata Bendita Castro, ni Carlos Reynoso. Ni Pirulete. Ni tantos otros futbolistas chilenos. Y lo dije. Vamos con lo siguiente. Los futbolistas a veces sulfuramos a los técnicos. Pero este técnico no pudo más. ¿Quién será? Y fue el protagonista de la noticia. Aquí está. No, 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 no. No es tan solo. No, no, no. Técnico, Anés. Homa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Claro, con Pedro García. Gracias, señor. Gracias. Esconden la silla. Es como el cantón Macarreño. Antiguo técnico asistente de Emerson Leao, la selección de Brasil, Pedro Santilli. Entrenador de comercial cuando su club perdió con Sao Paulo. Bueno, primero lanza el balón a un rival y después le pega al árbitro un cortito. Y por supuesto fue expulsado. Después dijo, nunca entendí por qué me expulsó. ¿Qué mató? No, el licor sabíao. Uno hizo un gol. Este le pegó al árbitro y a un jugador. Pero el que viene a continuación fue víctima de la agresión de un jugador. Aquí está. Partido de la Liga de Qatar, su técnico del Al Huarkra no terminó contento, sino lesionado por uno de los jugadores en su zona, digamos, donde está la casuela ubicada precisamente. Observen lo que pasa. ¿Dónde le pegó? ¿Dónde le pegó? En los coquetos. En los coquetos. Oye, pero espérate. Te lo le puso de lado esa weá, weón, duele. Te lo encargo, weón. Fue atendido por el paramédico. Y nunca más pudo hablar bien. Vamos con lo siguiente. Hoy día cantan los coros junto a los niños. Los técnicos habitualmente se pasean más que Rondín Nuevo. Il Castrato. Marcelo Bielsa. San Paoli. Técnico de la U. San Paoli. Único puntero invicto del torneo de clausura fútbol chileno. Y, por lo tanto, al pasearse tanto por una misma zona, llovizna, pasa un tanto mojado, presión, agua que cae a las botellas, se puede resbalar. ¿Qué pasa? 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 Claro, porque le trató de pegar una chilecita a la pelota, a una botella plástica. Y todo el estado, le pega el fuller y lo bota. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Mira, mira, el árbitro, el árbitro le dice, señor, ¿qué? ¿Por qué? Perdón, el cuarto árbitro. Ah, por estar... Claro, ¿por qué? Porque estaba ofuscado, porque seguramente invadió la zona que no correspondía. No, y quizás, ¿qué barbaridad de estar diciendo vos? El chuchado estaba, le pega lo primero que ve. Se resbaló, no hay nada más, no hay nada más para ti. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Lo peor, lo peor. Hay que hacer un trabajo, ustedes no van a botar a alguien. Un técnico de fútbol, como yo, tiene que ser un tipo calmado, centrado. Sereno. Sereno. Siempre respirar, antes de decir cualquier cosa y contar, idealmente a 30. Pero este tipo no siguió los consejos y la verdad es que perdió el control. Y no puede perder el control un entrenador de fútbol. Aquí está. Esto ocurrió en la Bundesliga, entre el Verde Bremen y el Borussia. ¡Münzchen Gladbach! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Claro! El entrenador le hizo algo en el jugador. ¡Muchas gracias! 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 tiene que también ser correcto, el tipo tiene que dar de alguna forma lecciones de higiene, lecciones de, no sé, de buenos modales por ejemplo, no es el caso de este técnico alemán, Javier Mira, el entrenador de la selección alemana de fútbol ¡Ah! El moquito para el mundial de Sudáfrica ¡Ah! Yo metí el día que era en la pelota ¡Saladito! ¡No te voy a comer! ¿Te juro? ¡No, te vas a comer! ¡Técnicos protagonistas! ¡Total, es feliz! ¡Muy bien, está masqueroso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no te puedo ir! ¡No, no te puedo ir! ¡No, no te puedo ir! ¡Oye, Nasi Sofra! ¡Ah!